Su mejor versión, tanto en la ida como en la vuelta, fue el Inter. Lo digo bajo análisis, porque entiendo la gente que puede estar muy molesta con su equipo, que puede estar muy triste, pero la verdad es que el Milan salió a jugar... Era algo que no podíamos ver, ¿no? O sea, contra el Napoli, la verdad es que vimos a un Milan muy diferente, incluso en la Serie A también. Pero después de esa victoria parece que el Milan fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En la Serie A viene de perder también. Ahora, comparándolo con el Inter, el gran momento de Lautaro, Lukaku, vienen de anotar en la Serie A Lautaro con este golazo. Claro, la defensa. Se defiende muy bien. Nunca tuvo... A ver, posibilidades siempre existen, ¿no? Y en el fútbol todo puede pasar. Pero si nos basamos en lo que hizo en los últimos partidos, no había punto de comparación con el Inter. De acuerdo, y ahora es un problema... ...más de este encuentro, el Inter contra el Milan, el Inter ya en la final, platicábamos sobre qué pasó con el Milan, haciendo un pequeño resumen de cómo decayó, ¿no? Y también, Mago, yo creo que lo anímico le afectó muchísimo, ¿no? Porque no veían la luz y seguían sin ver la luz. Después Rafa León no aparecía en este primer partido de semifinales, el partido de la ida como local. Obviamente también fue, hasta lo decíamos, ¿no? Como una falta de liderazgo, de seguridad, de que no tienes a tu mejor activo, ¿no? Sí, 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 aquel...